y reposar en ti, Espíritu Santo de Dios ministra nuestras mentes, ministra nuestros corazones te presento mi vida Señor y someto delante de ti todo lo que yo soy, todo lo que yo represento y te pido que me utilices una vez más como instrumento en tus manos, que aquellos que no te conocen Señor se han confrontado con la palabra de salvación, que si hay personas enfermas Señor amado en medio de este tiempo tú comiences a obrar sanidad, que si hay alguno Señor amado que está siendo atado por cualquier manitud Señor amado tú estés libertando, que tú estés obrando, que tú estés haciendo lo que tú quieras porque este es tu tiempo, gloríficate Señor Espíritu Santo al final daremos gloria porque todo esto es por ti y para ti en el nombre de Jesús, amén y amén, dice la palabra del Señor en Juan 16.33, sé que ya lo tienen amén, esto es una versión de una tradición viviente, dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo, gloria al Señor, puede sentarse iglesia, mientras estaba en casa cambiándome para venir para acá estaba escuchando el culto de las ocho y me di cuenta que la línea del mensaje de mi pastor estaba muy alineado a mi mensaje del día de hoy y yo decía bueno que, que bueno saber que el Espíritu Santo nos pone a uno para hablar a la iglesia y precisamente hoy vamos a estar hablando acerca de dificultades, de luchas y situaciones y lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón compartir con ustedes en esta mañana está titulado, respuesta adecuada ante las situaciones de crisis, respuesta adecuada ante las situaciones de crisis y hay una realidad que nosotros debemos tener, hay algo por lo que nosotros tenemos que estar consciente y es que si usted está aquí es porque usted está vivo y si usted está vivo hoy, ayer, mañana, en un futuro o usted está viviendo o va a vivir una situación difícil, la única condición que nosotros necesitamos para pasar por dificultades es estar vivo, o sea, es una cuestión que nos va a tocar en algún momento, es una realidad con la cual vamos a tener que luchar porque es algo que forma parte de la naturaleza del ser humano y Jesús cuando estaba en la tierra que no ignoraba lo que era el trayecto de vida que él había vivido y lo que nosotros como seres humanos íbamos a tener que lidiar nos hizo esta observación precisamente en el versículo que acabamos de leer, en este capítulo en sentido general el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos de las distintas luchas, pruebas y dificultades que iban a tener que enfrentar en los tiempos finales, él le destacaba la persecución para la iglesia, él le destacaba cómo iban a tener que esconderse para poder mantenerse fiel, pero él le decía que él le estaba diciendo todas estas cosas para que estuvieran claros, de que iban a venir estas dificultades, de que iban a venir estas luchas, pero que en medio de todas ellas él estaba con la iglesia y precisamente es lo que quiero compartir con ustedes, de que en medio de todo lo que podamos estar viviendo, en medio de todo lo que usted de manera personal puede estar viviendo, usted esté consciente de que usted no está solo que Jesús está con usted y que él le dijo no hoy, él se lo dijo hace mucho tiempo tranquilo porque yo estoy contigo, ten paz porque ya yo he vencido al mundo, o sea todo lo que tú puedes experimentar yo lo puedo vencer, yo estoy contigo saben que las crisis son definidas como situaciones en la que son expuestas la naturaleza del ser humano no hay una mejor manera de nosotros darnos cuenta de quiénes somos nosotros de cómo nosotros reaccionamos ante la vida que las situaciones difíciles en medio de las situaciones difíciles cuando yo sé lo que yo tengo adentro si estás lleno de lo que tú dices que estás lleno o si tú estás lleno de otra cosa se supone que como creyentes nosotros debemos estar lleno del fruto del Espíritu Santo que el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Galatas dice que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza y eso nos dice a nosotros que ante cualquier circunstancia en que a nosotros nos remeneen la mata ¿qué fruto debe caer? si usted agarra una mata de mango y usted la mueve con un ventarrón ¿qué sale de la mata de mango? aguacate, sale mango pues entonces si yo como creyente estoy lleno del fruto del Espíritu cuando me remene la tormenta ¿qué sale de mí? amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza yo quiero comenzar contigo iglesia haciéndote esta cuestionante en medio de la situación difícil que estás viviendo o que has vivido ¿qué fruto ha estado saliendo de ti? ante las situaciones difíciles ¿saben cuáles son los frutos que normalmente la gente damos? ansiedad, preocupación, cansancio, desasosiego, desesperación, desaliento, desánimo y todas y cada una de estas cosas pertenecen a obras de la carne y cuando yo analizaba esta palabra yo me cuestionaba a mí misma y me decía Erika ¿cuál es tu respuesta ante la situación que tú estás viviendo? Erika ¿cómo estás tú actuando ante lo que se te está presentando hoy? y resulta que hoy es el último día del primer capítulo del libro 2021 hoy usted cerró, hoy en el día de hoy, cuando cierra el día de hoy usted cerró el primer capítulo del libro 2021 ¿cómo cierra ese capítulo? ¿cuál ha sido la actitud con la que tú has manejado cada una de las circunstancias que tú has tenido que enfrentar en el primer capítulo, lo que representa este mes de enero de este año 2021? porque venimos de un año 2020 que nos atacó con todo, pero hemos entrado a un 2021 que nos sigue atacando estamos dando el fruto que se corresponde a la iglesia de Jesucristo que es el fruto del Espíritu y ¿sabe por qué yo me hago esta cuestionante? porque yo me pregunto si yo que digo que tengo al Señor actúo con desesperación ¿cómo ha de actuar aquel que no lo tiene? imagínense a ustedes si una persona que no conoce al Señor te tiene a ti en la mira y dice bueno, a mí me está llevando quien no me trajo pero a María es una sielva del Señor ella debe estar tranquila ella debe estar reposada porque ella tiene a Dios como su Señor pero resulta que esa persona mira a María esa persona mira a Erika y te ve más loca que ella misma te ve actuando con más locura que ella que no conoce al Señor ¿qué respuesta le estamos dando al mundo? yo pienso que hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo tiene que responder ante las circunstancias con el fruto del Espíritu para que aquellos que no conocen a Dios para que aquellos que están viviendo las mismas situaciones que nosotros vivamos tengan un parámetro claro de la diferencia que es tener a Dios y no tener a Dios de lo que representa el que tú digas que tu confianza está atada al Señor aquellos que no tienen confianza aquellos que no tienen esperanza y yo vengo a retarte en esta mañana iglesia ¿qué fruto estamos dando? ¿cuál es nuestra respuesta ante las situaciones difíciles? y hay una cuestión que debemos tener en consideración y es que Satanás está apuntando a que nosotros respondamos de la manera inadecuada porque cuando nosotros hacemos eso nos debilitamos delante de Dios perdemos la esperanza delante de Dios pero también hacemos que Él gane terreno en nuestra vida y en la vida de aquellos que no conocen al Señor porque no tienen un parámetro no tienen una referencia de cómo se tiene que actuar de forma correcta el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores en regiones celestes pero el mismo apóstol Pablo nos orienta a que esa lucha nosotros no la podemos dar o no podemos dar esa batalla con la armadura común y corriente del mundo sino que para yo poder dar esa lucha yo tengo que vestirme de la armadura de Dios que es la que me va a garantizar que yo dé la respuesta adecuada ante la situación difícil pero ¿cuál es esa armadura de Dios? ¿cuál es esa armadura que yo debo colocarme para cuando venga el jamaquión porque está seguro que vendrá cuando venga la tormenta cuando venga la dificultad mi respuesta sea la correcta yo creo que busquemos la la parte de la palabra en Efesios y esto no lo tenía en mi bosquejo no sé por qué me voy por aquí pero gloria al Señor de lo que es la armadura que usted y yo debemos ponernos para nosotros tener la respuesta correcta ante las circunstancias que estamos enfrentando Efesios 6 10 bendito sea el nombre del Señor tengo nueva traducción viviente por si les suena diferente dice una palabra final sean fuertes en el Señor y en su gran poder pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritu maligno de los lugares celestiales por tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en tiempo de mar así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes o sea el apóstol Pablo te está diciendo cuando tú te pongas esta armadura tú vas a poder resistir pero no sólo tú vas a poder resistir cuando pase la situación tú vas a poder quedarte firme pero para qué tú te vas a quedar firme para cuando vuelva el nuevo embatimiento tú poder seguir luchando porque esto no se acaba hasta que no estemos en el cielo o sea si tú libraste una batalla y venciste no que te vaya ahora a celebrar ay ya yo vencí en lo que tú estás celebrando se te está armando una nueva batalla hasta el día en que estemos en el cielo la posición es firme con la espada en la mano con el escudo puesto para cuando venga la batalla y fíjense cuáles son las armaduras dicen defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia al fin de estar completamente preparados además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo pónganse la salvación como casco y tomen la onda del espíritu la cual es la palabra de Dios orando en el espíritu en todo momento y en toda ocasión y ahí es que me gusta manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes iglesia hoy terminamos un tiempo de consagración pero no es un tiempo para que bajemos la guardia no es que ahora yo voy a decir yo tuve 21 días de búsqueda intensa al Señor y ahora yo me voy a relajar ahora yo lo voy a coger relax el tiempo no está para cogerlo relax el tiempo no está para relajarnos el tiempo está para que estemos con la armadura puesta y estemos en la posición de combate hermano si usted tiene que incluir la carne y las cosas que usted no estaba comiendo está bien pero el tiempo de consagración y el tiempo de oración y el tiempo de búsqueda a eso no le des relax a eso no le des culminación que lo único que cambie a partir del día de hoy sea la dieta que tú comes físicamente pero que la dieta espiritual a la cual tú estabas sometiéndote al contrario si puedes aún la aumente más iglesia de Jesucristo estamos viviendo tiempos difíciles y nosotros somos el ejemplo que se está exigiendo en el mundo todo el que no conoce a Dios necesita ver en nosotros la respuesta adecuada a lo que estamos viviendo y para que esa respuesta salga de nosotros tenemos que tener la armadura de Dios puesta y tenemos que tener la posición correcta tu oración no puede ceder tu búsqueda y tu pasión no pueden menguar hoy más que nunca es necesario que el cuerpo de Cristo que su iglesia que su novia esté en posición de batalla iglesia estamos en guerra iglesia estamos en guerra no te muevas de tu posición la victoria es segura pero la posición la tienes que mantener tú el hombre más sabio que ha pasado por la historia según la palabra del Señor que fue Salomón dijo acuérdate de tu creador ahora que eres joven y que aún no ha llegado los tiempos difíciles ya vendrán años en que diga no me trae placer vivir hay otras versiones que dicen ya vendrán días en el que dirás no tengo en ellos contentamente yo no sé si tú comenzaste a buscar al Señor como en mi caso desde joven pero si fuera así o no lo fuese acuérdate del Señor ahora tenlo presente en tu agenda tenlo presente en cada cosa que tú haces y representa porque los días de lo que hablaba el Salomón se están viviendo eso es bien que uno debe decir de verdad que esto está para uno decir Cristo ven pronto a los rápidos porque esto no se sabe donde vaya a terminar amados hermanos cada vez que nosotros enfrentamos una situación cada vez que nosotros somos expuestos a una lucha de la naturaleza que sea porque las crisis pueden ser distintas yo no sé si tu crisis es la salud yo no sé si tu crisis es una situación en tu hogar yo no sé si tu crisis es una situación económica yo no sé si tu crisis es una situación con un hijo es una situación de cualquier naturaleza pero cada vez que nosotros enfrentamos una situación que nosotros pasamos por una crisis nosotros estamos siendo probados nosotros estamos siendo probados para nosotros demostrar lo que nosotros somos y el apóstol Santiago dice en Santiago 1 y me gustaría que ustedes los busquen y que ustedes los resalten y que si tienen tiempo se lean este capítulo del libro de Santiago él les da una referencia a la iglesia de lo que Dios está buscando cuando nosotros somos probados por medio de la crisis dice Santiago 1 los versículos 2 al 4 amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema considérenlo como un tiempo para alegrarse para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada ¿sabe lo que está diciendo el apóstol Santiago? él te está diciendo cada vez que tú enfrentas una situación tú estás siendo probado estás siendo probada tu fe para perfeccionar en ti a Cristo para hacer de ti un mejor creyente para hacer de ti un mejor referente al mundo que no conoce a Dios lo que tú estás viviendo no va a acabar contigo no es para que te mueras es para hacerte más fuerte y yo te lo voy a repetir de nuevo lo que tú estás viviendo no es para matarte lo que tú estás viviendo es para hacerte más fuerte pero quien va a decidir si te va a matar o si te va a hacer más fuerte eres tú la herramienta tú la tienes el respaldo tú lo tienes el sostén el aliento tú lo tienes pero la decisión de morirte en la situación o de ser más fuerte por medio de ella en Cristo Jesús es tuya tú no sigues y te tira a morirte ahí donde tú estás llorando ay es que tú es muy fuerte yo no puedo con esto ay esto me voy a morir o si tú te vas a levantar en medio de esa situación y vas a cantar victoria y vas a decir al Dios que yo le sirvo es poderoso es el Dios de lo imposible y Él me va a sostener y Él va a sacarme brillo y Él me va a enaltecer y luego muchos verán que como Dios lo hizo conmigo lo puede hacer con ellos yo no sé cómo se llama tu situación yo no lo sé ahora lo que yo sí sé es que si tú quieres esa situación te pone a brillar esa situación te pone enfrente y hace que otros digan ah pero si lo pudo hacer con ella lo va a hacer también conmigo hace un par de años yo estaba embarazada y yo he testificado esto en diferentes grupos de las clases de discipulado pero nunca había tenido la oportunidad de testificarlo para la iglesia en sentido general yo estaba embarazada y yo tenía un embarazo muy bonito de esos embarazos que cualquier mujer quisiera tener hermano yo sabía que estaba embarazada porque la barriga se me estaba poniendo grande pero yo no sabía lo que era que si me dijo mareo que si me dio náusea no 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 eso era bello eso era una cosa que usted decía que embarazo más bien pero un día normal yo me levanté como los demás tías y me fui a trabajar y estando en mi trabajo hice una crisis llamada preclancia mi presión arterial se disparó y tuvieron que salir conmigo desde mi trabajo para la clínica sin sentido yo sabía lo que estaba pasando porque yo seguía escuchando yo escuchaba el llanto de todos pero yo no podía hacer nada por mí mi bebé comenzó a subirse hasta acá como yo tengo una condición de asma imagínense ustedes yo comencé en medio de toda esa situación a hacer una crisis asmática porque no podía respirar conjuntamente con la presión disparada y aunque pudieron estabilizarme la condición continuaba afectándome y los médicos le dijeron a mi esposo tienes que decidir o sacamos la bebé o la vamos a perder también a ella decide yo tenía seis meses y medio de embarazo yo no me había puesto maduradores de pulmón y mi bebé no estaba en las condiciones para sostenerse en el mundo pero mi esposo dijo hagan lo que tengan que hacer me hicieron una cesárea de emergencia mi niña salió de mí la pusieron en cuidados intensivos y yo sé que muchos de los que están aquí oraron pero yo no podía orar por eso yo no pude orar para que el Señor hiciera nada por mi hija porque yo sentí en mi corazón que el plan de Dios trascendía a mi hija y tres días y medio después de haber nacido mi hija se fue y yo no te voy a hablar de que las situaciones difíciles te hacen fuerte porque yo lo leí en la palabra yo no te estoy diciendo esto porque me lo contó alguien yo te estoy hablando de algo que yo viví estando en la sala de cuidado intensivo con mi hija en los brazos en sus últimos segundos de vida yo no pude interceder por ella lo único que salió de mi boca fueron lenguas angelicales y una adoración que dice tú eres rey hoy perfumo tu trono porque tú eres rey tú eres rey hoy perfumo tu trono y sabes que iglesia de Jesucristo después de esa situación yo soy más fuerte después de esta situación mírame donde estoy parada después de esa situación el señor me ha levantado con poder para ministrarle a hombres mujeres y niños en Mahanaín y en otras iglesias eso lo hace cuando tú decides que lo que te está pasando no te va a matar sino te va a ser más fuerte te va a hacer brillar y te va a hacer decirle a los demás en el Dios que tú has creído yo no sé en quién tú has creído iglesia yo no sé si lo que tú estás viviendo a ti te va a matar pero eres tú quien decide te vas a levantar vas a esperar que el capítulo 2 del libro 20-21 diga el mismo título lo mismo del capítulo 1 o tú te vas a levantar en el capítulo 2 y vas a decir sabes que mi respuesta a lo que yo estoy viviendo es tú eres rey tú eres rey tú eres rey y yo voy a lograr lo que tú vas a decir de mí siempre porque tú estarás conmigo yo voy a ver victoria yo voy a cantar victoria aunque lo que yo estoy esperando no lo pueda ver yo te quiero retar en esta mañana iglesia no a que tú solamente le creas en Dios porque la iglesia está llena de gente que cree en Dios yo te voy a retar a que tú le creas a Dios que son dos cosas distintas a que no solamente tú sepas que Dios es tu salvador sino que Él es que te tiene aquí que Él es que te sostiene y que lo que Él dijo de ti se va a cumplir en el libro de Salmos en el Salmo 138 dice bendito sea el Señor se me fue el mensaje que tenía escrito pero gloria a Dios Salmo 138 8 dice el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre no me abandonas porque tú me creaste cuál es el plan que Dios tiene para ti yo no sé yo sé el que tiene conmigo pero Él dice ahí en su palabra que Él va a llevar a cabo tú sabes lo que quiere decir eso Él va a cumplir el plan que tiene contigo que Él no te va a dejar hasta el final que es cuestión de tú mantenerte creyendo y sosteniéndote en esa palabra que ya el Señor te dio al final aunque sea del polvo como dijo Job aunque sea de allá mire que hermano usted me está diciendo eso porque todavía a ustedes le quedan algunas condiciones y no 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 Job dice mira del polvo de lo último ya de lo que ya se supone que no se puede sacar nada dijo Job yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo y después que se haya desecho esta mi piel en mi carne es de ver a Dios a quien yo mismo le he de ver los ojos lo verán mis ojos lo verán hermano de ahí del polvo de donde tú crees que ya Dios no va a hacer nada de ahí el Señor te puede levantar si tú lo crees él puede hacer lo que él dijo que va a hacer contigo que tu respuesta a lo que tú estás viviendo sea adoración y en el día de ayer los jóvenes en Iguay teníamos un culto y el Señor nos retó a algo y es el mismo reto que yo quiero hacer para ustedes hoy está en el Salmo 137 al lado donde estábamos decía juntos a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al pensar en Jerusalén guardamos las alpas las colgamos en las ramas de los álamos pues nuestros cantores no exigían que cantáramos los que no atormentaban insistían en un himno de alegría cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén pero como podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en tierra pagana esto cuenta de cuando el pueblo de Israel se encontraba sometido en Babilonia y dice este Salmo que ellos en medio de la situación que vivían de opresión de angustia ellos colgaron sus alpas y que aquellos que lo oprimían le decían pero ustedes no son el pueblo de Dios canten cántenle al Dios que ustedes le vivían cantando pero ellos no podían adorar porque ellos habían puesto las alpas en los álamos y el Señor me ha retado a mí a decirle a la iglesia canta en medio de la situación en que estés no esperes tu liberación iglesia canta en medio de la opresión canta en medio de la situación difícil aun cuando el muerto esté enterrado como Jesús cuando se paró frente a Lázaro no espera que Lázaro salga para decir gracias Señor antes de que él salga di gracias Señor por lo que ya tú vas a hacer no esperes que te llame una empresa y te diga tienes trabajo comienza desde hoy adorar al Señor por el trabajo que te van a dar no esperes que tú tengas la sanidad en tu cuerpo para entonces dar gracia porque él te sanó comienza a dar gracia hoy por lo que yo tú crees que él va a hacer no esperes que tu esposo se convierta para decir ah es un siervo de Dios comienza a dar gracia hoy por el siervo que duerme contigo aunque todavía no lo sea yo te quiero retar en esta hora y yo quiero que tú te pongas de pie iglesia y donde estás yo quiero que tú comiences a adorar yo quiero que tú comiences a gritar victoria aun cuando tú estás en opresión que tu respuesta sea esa sabes que aunque estoy rodeada aunque no puedo ver la victoria yo voy a adorar oh porque el capítulo 2 del libro 2021 no va a decir derrota el capítulo 2 del libro 2021 va a decir esperanza va a decir fe va a decir confianza en el Dios que yo dije que yo creo el diablo no me va a ver llorando el diablo me va a ver adorando él se va a sentir molesto porque no va a entender pero yo voy a adorar hoy yo quiero que como yo dije en aquel día con mi niña muerta en brazos tú eres rey tú eres rey tú eres rey y hoy yo perfumo tu trono yo quiero que tú me ayudes a cantar esa canción iglesia yo quiero que tú le digas al señor hoy señor yo te declaro rey rey de mi vida rey de mi casa rey de la situación rey de mi economía aunque yo no tengo un peso en los bolsillos aunque me duela la situación que estoy pasando esa luz pero tú eres rey tú eres rey y tú estás en el